Puedo guiar mi esencia, puedo mejorar mis flaquezas Si quieres camina conmigo, así puedo amarte hasta el infinito No puedo bajarte la luna, intento llevarte hacia ella No puedo bajarte una estrella, pero si tratarte como una de ellas Mi vida, te observaré hasta donde no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo y si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía Te pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llegue al fin la noche Darte las gracias porque estás aquí Puedo cambiar mis costumbres, puedo mejorar mi rutina No puedo evitar si hace frío, pero sé que puedo servirte de abril Puedo entregarte el mundo, pero si viajar donde quieras No puedo ser rey de Inglaterra, pero si tratarte como una princesa Mi vida, te observaré hasta donde no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo y si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía Te pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llegue al fin la noche Darte las gracias porque estás aquí Tu presencia es fuerte Mi corazón lo siente y lo sabe Que tú eres mi vida Que sin ti no puedo vivir Mi vida Te observaría hasta donde no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo Y si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía Le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llegue al fin la noche Darte las gracias porque estás aquí Darte las gracias porque estás aquí ¡Gracias! ¡Gracias!